Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con la doctora Lineth Zavala, que es odontopediatra, también es especialista en odontología para el bebé y asesora en lactancia materna. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿y tú? Feliz de que estés aquí compartiendo tus conocimientos. Platícanos, ¿tú estás en Durango, en Pedialand? Sí, estoy aquí en Durango. Mi consultorio se llama Pedialand. Ya tengo tres años desde que empecé a ver puros niños. ¿Qué edad atiendes? Desde cero a 18 años. Y a veces sí vemos también algunas pacientes. Como en la clínica hay también otros odontólogos, entonces también hay atención para embarazadas. Y ya adultos ya los derivas a otro doctor también. Y adolescentes ya pasan al ortodoncista y así, pero la prevención no sé si seguimos haciendo cargo nosotros. Y la importancia, ¿no? De personas como tú que concientizan de que es tan importante desde la odontología, como dices, desde el embarazo, de que la mamá esté bien de su boca, hasta cuando nace el bebé, que yo creo que muchas veces vas al pediatra, ¿no? Va al pediatra, pero nunca al odontopediatra. No, jamás. Sí, es lo que estamos tratando de cambiar. Aquí ya afortunadamente tengo un equipo de pediatras y de neonatólogas que me mandan mucho a los bebitos pequeños, que luego ya ven algo raro y me los mandan, me los refieren. Y pues hemos hecho buen equipo y ya cada vez aquí en Durango se conoce un poquito más la odontología para el bebé. Y afortunadamente la mitad de mi consulta ya casi más son bebés que me mandan gracias. Sí, creo que ha ido cambiando, ¿no? Porque antes como que a los niños y a los bebés, bueno, a los bebés menos, si a los niños a veces no los llevan con el dentista, ya creo que todo está cambiando y es más preventivo de, bueno, vamos a arreglarle para que quede grande, no tenga los dientes chuecos. O se pueden, los niños son como de plastilina, ¿no? Se pueden, no sé, modificar, moldear, para que grandes tengan una buena dentadura y a veces los papás no ven eso. Sí, sí, sí. O un bebé como tú que te llegan que para la lactancia, que si tiene frenillo corto o si ya nace con dientes o traen como ya cositas, qué bueno que caigan con manos de personas que saben por qué muchas veces pues los médicos desconocen la boca totalmente. Sí, sí, totalmente. Y hacen cosas que, por ejemplo, de los dientitos, hay muchos pediatras que quitan dientitos y pues son sus dientes de la serie normal y ahí tenemos bebés chiquitos sin dientes y los pobres. Sí, que no saben ni siquiera si son los temporales o son supernumerarios o no saben ni qué onda. Ajá, nada más actuar por actuar, pues no, para eso está cada una de las especialidades y por eso somos equipo. Sí, sí, claro, hay que hacer equipo. Platícanos de qué nos vas a hablar hoy. Les voy a hablar precisamente de esto, de odontología para el bebé. Es un área que me encanta porque siento que la odontología todo va desde ahí. Hay que empezar a prevenir. Es algo que dejamos muy de lado. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que era clase de prevención. No sé también si me tocaron maestros que igual no hacía que le tomara la importancia a lo que es la prevención, sino fue hasta especialidad que empezamos con cariología y todo eso, que fue que es que, o sea, prevención es la base de todo, pero no se enseñan resina en cómo sellar y cómo hacer todo eso, pero no desde el inicio. Y pues para mí esa es la base de todo porque no solo somos dientólogos, o sea, somos odontólogos y vemos toda la boca y debemos de ver a todo, al niño y al paciente como un todo integral. Entonces, por eso hay que empezar desde chiquitos para poder ir llevando su control y conocer sus hábitos, conocer todo su desarrollo, su crecimiento, todos patrones que puede ir teniendo y todo desde incluso antes de nacer. Sí, cambiar hábitos, interceptar hábitos, ¿no? También y involucrar mucho a los papás, ¿no? Sí, cada vez más. Siento que ahora desde las redes sociales, siento que hubo un súper cambio desde el COVID que está la gente más consciente en la prevención y en la salud y súper pilas en las redes sociales para... Y entonces empiezan desde chiquito de que es que yo vi que mi bebé, al bebé lo llevaron a la odontopediatra, entonces yo también. Y pues sí, porque me contó acá que tenía algo y así, entonces no quiero que pase nada. Que todavía existen muchos casos en que pues no y ya llegan hasta que hay un problema y el pobre criatura está con fiebre y todo. Sí, no llegar al punto de que yo llegué a oír de es que no me dejó dormir. O sea, no sé que... Ya porque le afectó al papá o a la mamá, ya te voy a llevar. Bueno, pero no les importa si está comiendo bien, si les duele, es como que... Ya llegaron los casos. De que dicen, no me dijo nada y luego aquí a veces en el consultorio de los niños, sí que dije mamá. No le mientas a la doctora, ¿no? Y los niños nunca echan mentiras, ¿eh? No. Es cierto. Y por eso me encanta odontopediatría, los niños son súper sinceros. Sí, es cierto, es súper lindo. Entonces vamos, platícanos, también eres maestra. Sí, doy clases en la escuela donde yo hice mi especialidad, en CEPO y en Guadalajara, y me estoy dando la clase de odontología para el bebé, que pues es mi favorita. Pues empecemos, ya. Yo tanto oíro odontología para el bebé, ya quiero ver el tema. Sí. Empecemos. Pues bueno, la odontología para el bebé ya últimamente ha sido más difundida que lo que estábamos platicando, ¿verdad? Y las academias de pediatría recomiendan acudir al dentista, al odontopediatra en específico, desde que sale el primer dientito o a más tardar, a los 12 meses. Que, que, pues para empezar con la prevención, y es lo que más o menos se acostumbra. pero todavía hay mucho, todavía lastimosamente, a veces no es el caso, porque ya llegan con los dientitos que apenas están erupcionando con caries, que hay muchísimas enfermedades que nos pueden empezar a, a impactar la calidad de vida del niño desde que empiezan a salir los dientitos incluso desde antes. Tenemos niñitos con fracturas y fracturas malentendidas que pueden derivar a caries muy, muy severas, problemas de maloclusión, que eso nos va a afectar en la respiración y por consecuencia en el desarrollo correcto de su carita y todas sus estructuras orofaciales. Entonces, ahora existe una nueva propuesta que es tratar de ver al niño, al bebé, desde la etapa más temprana de la vida, ¿sí? ¿Por qué no tratar cuando uno hay impacto? Entonces, empezar desde que el bebé está pequeñisísimo desde que nace, así como van la primera semana de vida o los primeros meses con el pediatra, empezar a ir con su dentista de confianza, un odontopediatra, para empezar con el cuidado y ir creando su hogar dental. El hogar dental es un, se ha difundido también últimamente el hogar dental nada más es pues esa, esa, establecer una, una confianza, un, pues así, unas visitas constantes, regulares, para estar controlando al bebé, ir logrando su crecimiento, enfocarnos en el bebé, en qué lugar está en la familia, todo eso para ir a, ir acompañándole en el crecimiento, ¿verdad? se propone que sea desde la etapa prenatal porque todos sabemos que cuando las mamás están embarazadas nunca van, es la etapa en la que están más pilas que nunca, que están, que quieren toda la información, todo lo que, lo que puedan hacer para, para crear un súper bebé, lo van a hacer, que si le dicen que le pongan música, que si le dicen que le ponen la lucecita, yoga, todo de esas cosas, pues una mamá súper pila lo va a hacer porque nunca está tan motivada ni tan receptiva como en ese momento, se preparan, es instintivo prepararse y querer, pues ser la mejor mamá del mundo y querer darle lo mejor a tu bebé y crear el mejor bebé, ¿verdad? El más sano y el más poderoso. Sí, claro. Entonces, por eso se pretende llegar desde esta etapa porque en estas consultas vamos a platicar con la mamá sobre su salud, sobre qué tenemos que cuidar, es súper conocido que la enfermedad periodontal causa partos prematuros, puede causar preeclampsia, tenemos mamá, todavía existen odontólogos que no atienen a las mamás embarazadas y ahí la dejan a la pobre con dolor y con infecciones porque uno como odontólogo no sabe tratarlas. El desconocimiento. Sí, el desconocimiento en vez de referirlas con alguien que sí, ya tienes a la pobre mamá súper enferma aguantando dolor, aparte de ya todos los cambios hormonales que trae y todo el peso de lo que es estar embarazada, ¿verdad? Entonces, bien importante empezar una salud, empezar su salud bucal desde que saben que están embarazadas, si no han empezado desde antes pues desde que saben que están embarazadas ir empezando e ir checándose para asegurarse que todo esté perfecto y no vayas a tener ahí un problema ya casi al momento de tener a tu bebé y pues andarte preocupando o no disfrutar bien esos momentos porque trae dolor en dientes, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de hacer equipo con ginecólogos para que nos lo refieran en esta etapa. Aquí, pues también aprovechando en estas citas hablamos de alimentación. Los odontopediatras, la mayoría de los odontopediatras nos estamos preparando en ser asesoras en lactancia porque tiene muchísimo impacto en la calidad de vida, en la calidad bucal y cada vez entre más que aprendo y entre más leo estas cosas digo, como nunca vimos nada de lactancia desde licenciatura, es tan importante en el desarrollo de la calidad bucal. es como la terapia más efectiva, más noble, más todo que existe y cómo no lo sabemos nosotros porque el seno materno es un lado y la boca es otro lado entonces nosotros los odontólogos somos los especialistas en esa área entonces deberíamos de conocerlo y mínimo deberíamos de tener algunos seminarios que se incluyan en las licenciaturas y no sólo que fuera el área de odontopediatría bueno, aquí también se habla de esto o de alternativas porque a veces no va a ser el caso de las mamás que tenemos mamás que no pueden por su trabajo entonces bueno, ¿qué puedo hacer? porque yo quiero seguir lactando porque ya sé por las redes sociales y por todo que es lo mejor del mundo y yo lo quiero hacer bueno, apoyarlas para que tengan todo ese conocimiento desde antes porque una vez que nace el bebé la mamá se convierte en una persona súper diferente y todo lo que sabía ya pasa en segundo plano porque cambian demasiado yo incluso tengo amigas que las mega preparé o mis mejores amigas y que hay un poco más de confianza que con mis pacientes pero mega cambiaron al momento de ser mamás de que yo tranquila acuérdate lo que le platiqué todo esto es normal lo que está pasando es normal y no es que ¿por qué se está moviendo así? y cosas así entonces ya es mucho mejor si ellas ya lo saben y para decir ah sí es cierto ok sí es normal ok porque en ese momento en que están muy vulnerables pues también todas las las voces que hay a tu alrededor que claro te aconsejan desde el amor te pueden dar malos consejos entonces es mucho mejor que tú ya estés preparada para que puedas hacer una decisión un poco más consciente y más tranquila darle tranquilidad a la madre y al padre ¿verdad? y estás informada y filtras ya todos los comentarios que te llegan tú sabes esto no está bien para mi bebé esto sí y creo que siempre de la lactancia materna hasta lo oímos de los médicos sobre todo que es como que el mejor alimento que puede tener tu bebé y demás pero sí nos falta como odontólogos no sé aprender que también sirve para el desarrollo de los maxilares que sirve para muchísimas cosas que no es solo el alimento que es muy importante pero tiene mucho que ver con el desarrollo bucal del bebé muchísimo y también como como con la lactancia se sustituye la la necesidad de succión de completamente pues prevenimos que tenga hábitos entonces prevenimos maloclusiones prevenimos deformidades y nos hacen la vida mucho más sencilla la verdad porque porque tenía un un asistente que me decía ay sí pero y luego tú qué vas a hacer yo pues prevenir porque y seguir cuidando vas a quedar sin trabajo sí no porque es un dolor de cabeza quitar hábitos y y poder poner aparatos a los niños ok se hace se pone pero no es algo súper bonito entonces a mí me gustaría no hacerlo o sea está más bonito que el niño venga más feliz que que el aparato con comida que todo acá que sabes que no se deja chupar el dedo y qué más puedo hacer ya lo llevé con el psicólogo ya lo llevé con la fonobióloga ya lo llevé con todo qué hago es un dolor de cabeza y a veces pasa de que estás tú acostado muy a gusto y estás pensando el de que que voy a hacer con este niño que no deja chuparse el dedo entonces pues desde ahí hasta te hace la vida más fácil a uno como como personal de salud ¿verdad? sí también aquí pues hablar de hábitos dietéticos aquí es bien importante platicar de los mil días que los ginecólogos platican un poco de los la importancia de los mil días con las madres al momento de embarazarse la importancia de la alimentación de que lo que comas estás estás tú creando vida entonces trata de comer todo esto todo hábitos saludables y todo que claro que esos hábitos se van a transferir al bebito ¿verdad? ya está bien triste que México sea de los principales lugares en diabetes infantil y obesidad infantil o sea está súper triste eso y es solo por los malos hábitos es una enfermedad súper o sea casos no ¿verdad? pero es súper prevenible entonces se me hace increíble que haya niños con esas enfermedades y pues claro o sea porque muchas veces hablamos también de transmisibilidad de la caries porque muchas veces me dicen es que yo siempre tuve caries mis hijos tienen dientes malos tienen dientes malos y es malte débil igual que yo igual que mi papá así estuvimos todos es genético es genético y pues no o sea siempre le digo lo único que sería ok sí sería del pH salival pero los hábitos más que nada o sea lo complicado son los hábitos no el esmalte no tu diente no nada y bueno ahí entramos en otros temas ¿verdad? que sí en algunos casos pero pues no en general no o sea no pasa entonces bien importante que lo sepan desde esta etapa pues para poder prevenir y llevar una vida más bonita mira por ejemplo este y pedirles aquí que nos traigan sus ultrasonidos o las fotos están bien bonitas esas porque puedes ir viendo aquí por ejemplo este bebé que se chupaba el dedo desde que estaba chiquito y desde en el vientre y luego ya aquí cuando nació pues se sigue chupando el dedo entonces aquí ¿qué hacemos? ay cuando veo eso yo nada más me dio el estrés y empecé y empecé mega mega aquí tenemos que mega reforzar cuando nazca la lactancia no le vayas a dar biberón no le vayas a dar chupón nada de eso mega mega lactancia y mucho y va a ser un niño que va a ser súper que va a querer estar contigo y va a querer estar succión y succión y succión en todo el tiempo entonces ya preparas desde antes a la mamá entonces ya se va mentalizando de que ok ya me dijo y vas creando un plan se va con organizando la mamá de que sabes que los primeros meses de vida mi hijo va a ser mega dependiente porque va a querer estar pegado para mí conmigo todo el tiempo entonces haces un plan todo es mejor cuando tienes un plan como un plan de tratamiento es un plan de acción ¿no? de que ya nació mi bebé mira fíjate vamos a trabajar en equipo mamá, papá o abuelita porque yo necesito que mi bebé tenga esa necesidad súper cumplida para poder quitar el dedo porque si no mil quinientas complicaciones y no solo bucales sino en el desarrollo del agua del habla en devolución que nos va a afectar hasta respiración postura todo o sea hasta problemas en las cervicales todo por malos hábitos que tenemos desde pequeñitos que estamos en el momento en que crecemos ¿verdad? aquí también también a veces en los ultrasonidos podemos ver una retrognatia que es súper excesiva no la normal es normal que los niños salgan los bebés tengan una pseudo retrognatia por la posición en que están en el vientre que están así pues el maxilar no crece como debería de crecer y más o menos eso se va se va acomodando al momento en que nace por la alimentación y pues porque el bebé empieza a crecer nunca vamos a crecer tanto como los primeros meses de vida ni tan rápido entonces pero hay veces que no es el caso como este bebé mira aquí todavía la retrognatia pues la tiene súper súper marcada todavía aunque ya esté bien grande el bebé entonces podemos empezar desde chiquitos a hacer esos cambios mira que esto la pseudo retrognatia o una retrognatia excesiva por ejemplo yo tengo aquí una pediatra estos bebitos que tengo aquí los otros eran no tengo fotos de estos bebitos cuando llegaron primero conmigo pero bueno esta otra no es nada más de una posición pero estos tenían una retrognatia muy 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 marcada y ya habían ido con asesoras en lactancia con las pediatras y me dijo sabes que es que yo al oído de la boca está perfecto y todo pero si le sigue doliendo en la mamá no sé ahí te va para que lo veas de la boca pues tenían una retrognatia súper excesiva entonces aquí nada más X modificamos la posición platicamos el agarre y listo corregimos eso o por ejemplo aquí está también una pediatra que me dijo mira el maxilar yo le veo que el maxilar inferior está más grande que el superior ahí te va a ver si se le puede ir haciendo y empezamos a estimular con masajitos activadores con lactancia con alimentación y ve lo que logramos o sea muchísimo de los clase tres esta podría ser una clase tres esqueletal porque pues la estamos viendo desde pequeña pero ve la pudimos corregir en los primeros años de vida aquí en esta última foto todavía ni siquiera tenía los los molares y y pudimos corregirlo entonces pues la mamá es súper encantada el bebé es súper encantado porque aparte son momentos bien bonitos en el que masajeamos el es bien mominito porque los papás conocen a su bebé más íntimo porque están ahí masajeando boquita es un momento bien padre de estimulación que es lo que les digo a los papás así como le estimula sus manitas su cuerpito que muevan los las piernitas todo eso también existe estimulación para la boquita que la y no solo es la la lactancia ni la alimentación también nosotros podemos ayudarles y logramos estos cambios maravillosos sin aparatos sin aparatos sin aparatos con solo masajitos y controlar que probablemente con estos niños después que ya van creciendo después tienen un problema que se cruza sobre todo si si va a ser escaletal luego a veces tenemos problemas de que cuando le opcionan los dientitos hay pero mil veces más fácil acomodar unos dientitos que acomodar todo el maxilar súper colapsadísimo aparte con un niño que ya de glute mal que no respira bien que tiene súper mocos que toma un chorro de medicamentos porque no le encuentran de que es alérgico y pues nada no es alérgico a nada nomás que está súper colapsado el maxilar y pues la calidad de vida de un niño con mocos pues no es no es tan agradable a todo no choca traer mocos pues más un niño entonces pues si es súper importante tener esto por ejemplo este con la pediatra ella también le enseñé en las fotos y fue que ya no tiene mocos el niño ya o sea sí pues es que el problema era su maxilar entonces la pediatra pues súper pilas ya siempre me los explora y es de que ahí te va y ahí te va este este maxilar no me gusta mira está chueco de acá tiene paladar súper profundo que claro muchas veces vienen y el paladar súper normal porque se va formando y pues se ve medio raro al inicio se ve muy profundo pero pues muchísimo pero pues súper padre porque ahí ya captamos desde ahí al paciente entonces ya empezamos a a controlando y ver viendo si sigue ese maxilar que ese paladar que se ve súper profundo y raro va creciendo normal o se está estancando o sigue profundo o qué vamos haciendo el monitoreo ¿verdad? sí y aparte pues papás súper tranquilos súper felices estas citas son muy bonitas de verdad los papás tome y tome fotos hasta se van me encanta cuando se van y luego me hacen así y ya me dan un abrazo porque es de lo bonito que se viven estas consultas porque el bebé es bien contento y ellos también en vez de estar que claro hay bebés que no les gusta que los toquen y pues súper mega lloran ¿verdad? pero si el bebé está acostumbradísimo a que desde bebé le estés ahí explorando pues entre más va creciendo el súper acostumbrado a que hasta llegan y te abren la boca ya tengo niños más grandes que ellos solo se levantan labio y así de que ya súper acostumbrados desde chiquitos otro de los más 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 con más prevalencia y es lo del fenillo corto el fenillo corto ahorita ay es un mega tema porque todos llegan es que tiene fenillo y es que yo le vi que tiene fenillo y hay muchos que son falsos diagnósticos ¿verdad? que tranquila mamá todos tenemos fenillo pero hay otros odontólogos también aquí hay un corterío de fenillos sobre todo labiales y linguales que son de de colegas que es de que ok sí 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 tiene fenillo corto pero espérate tiene bien su función tiene bien todo para que vas a someter a una criaturita a una cirugía así o sea que pues si es un corte si es anestesia así es todo o sea duele como que porque lo vamos a someter a algo así que no están o no tienen no están capacitados o no han visto bocas de bebés porque en los bocos de bebés es bien normal ver frenillo aquí el labial y que es que tiene un frenillo súper insertado y todo y de que mira tranquila como en la foto de acá ver frenillo este pues está gigante este también me habían dicho que el frenillo y nada más esperamos y ve pues migró todo normal hizo frenillo completamente normal que aparte necesitábamos ese frenillo para poder hacer la corrección y todo entonces tengo otros pacientitos que les han cortado el frenillo de chiquito el frenillo labial y y bueno es un adolescente que que llegó y que me dice es que no me gusta sonreír porque tengo sonrisa de caballo y me molestan y así pues si vos tienes súper sonrisa que el labio sonríe y se le va hasta acá porque pues literal el máximo ah claro el tiempo para detener el sí que sí debe ser súper bien analizado no hacerlo por hacerlo sí claro y de que no con la hacer es bien padre y bien fácil y bien rápido y sí claro pero pues no porque sea fácil y rápido quiere decir que se tenga que hacer o sea en bebés y en rodontopediatría siempre y en todo menos es más o sea siempre y pues y el frenillo lingual muchas veces se tiene que cortar y también bien importante que los odontólogos sepan mamás sepan y personal de salud sepan porque hay pediatras que me los mandan ya hasta que están más grandes y pues ya más grandes es mucho más difícil el frenillo ya ya está más irrigado más fuerte ya tenemos que usar otro tipo de anestésico el bebé ya se mueve muchísimo más el bebé ya aprendió a succionar mal el bebé ya lastimó a mamá el bebé de glute mal que muchísimo más fácil que es cuando en los primeros días haces el corte tan tan se lo pasas a la mamá y empieza a succionar listo y el bebé crece y todo normal o como hay veces que hay frenillos que sí están súper horribles que hay una pediatra aquí que luego luego me habla cuando los ve en los partos y me dice oye este y ya voy ese mismo día antes de que salve al hospital yo ya le hago el corte y pues listo el bebé se va ahí tiene una lactancia perfecta y mamá nunca sufre ni nada porque rehabilitar a un bebé por ejemplo de tres meses que por consejo de pediatra le dijo sabes que espérate que esté más grandecito tenemos que aparte después de hacer el corte rehabilitar la succión y pues es bien pesado y más porque mamá y papá ya pasaron por dolor porque el bebé llora y llora y llora porque le duele todo al bebé está súper cansado no se alimenta bien que ya todo lo que tuvieron que pasar antes y lo aparte la rehabilitación entonces ahí es una parte muy pesada y muy nefasta para los papás y pues para el bebé pero hay muchos bebés que no son diagnosticados por ejemplo de frenillo corto en lengua y ya se dan cuenta los papás ya cuando están más grandes porque no pueden hablar bien o porque tienen como ya muchos problemas ¿no? y se puede diagnosticar en casa ¿no? si no puede si al momento de sacar la lengua se le parte o no puede tocar el paladar o sea es como fácil más fácil de diagnosticar que a lo mejor el del labio ¿no? sí 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 es mucho más fácil de diagnosticar siempre es de que cuando venimos vienen aquí a las citas las prenatales es de que fíjate cuando llora tienen que llorar y su lengua tiene que súper levantar y tocar el paladar no debes de ver la lengua a la mitad y todo eso se les da tips y se les enseñan los papás porque si es más fácil de diagnosticar si hay mamás muchas veces mamás que ya saben esto por ejemplo todas mis mamás tengo varias mamás estrellas que ya lo saben y que ya venen mega preparadas de que yo le vi esto a mi hijo porque es más fácil si ya tú ya viste algo reconocerlo a que si tu bebé lo tiene a que si totalmente lo desconoces y si hay niños que ya más grandes necesitan el corte de frenillo y bueno se hace pero pues obviamente va acompañada de problemas impactos ya en la cavidad bucal en la calidad de vida respiración todo eso aparte también hablando de papás pulmonetaria porque el corte ok es nuestro trabajo pero aparte la rehabilitación aparte la función o sea es muchísimo mejor para todos empezar el tratamiento desde pequeñitos por ejemplo estas mamis luego luego identifica ah aquí a otra los dientes natales los dientes natales son ionatales que la única diferencia es el momento de erupción el la mayoría el 5% nada más son super numerarios y de todas formas hay muchísimos muchísimos pacientitos que llegan conmigo con la indicación de le van a salir los dientes ya ya se le ve abultado tienes que ir a que se los quiten porque se puede atragantar te va a lastimar se va a cortar él y todo y afortunadamente llegan conmigo y les digo no son sus dientes de la serie normal son sus dientes temporales y los vamos controlando que claro si van saliendo filosos que van lastimando mamá que se está haciendo heridas pues ya hacemos tratamiento limamos eso ya que igual se toma radiografía verdad siempre toma radiografía para ver hay veces que si se toma radiografía y otras veces nada más viéndolos mira los dientes super numerarios todos sabemos tienen forma la mayoría tienen formas extrañas muy poquitos son los super numerarios que parecen dientes todos los otros salen en forma de pico o como en rectángulos super grandes o de un color diferente o si el movimiento es super excesivo porque hay veces que nacen niños por ejemplo este pacientito este no fue la mejor foto porque este bebé es muy inquieto pero este pacientito se lo quitaron que porque estaba muy móvil pero es super normal que si nace con dientes se le muevan los dientes porque incluso si tienes un niño de 5 años tú le agarras el diente y se lo puedes mover aunque no aún no se le vaya a caer si el huesito está muy frágil o por ejemplo de 2 o 3 la raíz se está formando pues tú puedes mover el diente es por eso que podemos hacer masajes y corregir y mordidas y todo pues porque el huesito se está formando no está duro igual con los dientes se puede corregir si se está moviendo o algo que lo puedes corregir porque pues se está formando entonces este se lo quitaron porque estaba muy móvil y fue si nada más lo hubieran dejado unos pocos días el diente hubiera agarrado y no hubiera tenido problema no había problema de asfixia ni nada porque era su diente temporal o sea la raíz estaba creciendo entonces este pequeñito pues mira y aquí ya tenía se le estaba cerrando el espacio ya no tenía espacio para los dos dientitos aquí tuvimos que esperar hasta que erupcionaran los los molares cuatro para poderle colocar un un mantenedor y ahí vamos a tratar de regresarle espacio para ir rehabilitando esa mordida porque si no vamos a tener problemas futuros y pues una mamá llegó y súper triste y porque me dijo es que no le salen y no le salen y le tomamos radiografía y yo ya pues yo cuando la vi le dije es que eran sus dientes temporales no pues la mamá y los papás súper tristes o sea de que como se los quitaron la sonrisa de mi bebé y todo y por lo fuego se los quitan normalmente en el hospital ¿no? cuando nacen así sí con las gafas ya últimamente es de que los natales los neonatales son los que les van a salir ya vayan con alguien o o vienen conmigo y yo se los quito pero pues si hay papás o algún algunos de los pediatras de aquí es de que no ya ve bebés vayan con ella y no pues afortunadamente hemos salvado ya unos cuantos dientes porque sí pues está muy triste esto porque hay muchas mamás de que dicen no me decían que que pues que me iba a lastimar en el pecho pero yo digo pues voy a amamantar con dientes en algún momento y pues claro o sea aquí este bebé tiene apenas un año y medio sigue amamantando o sea no pasa nada el bebé aprende con los dientes también amamantar ya no lastimar a mamá que sí pues desde que nace mamá nueva y con dientes pues sí es un poco más difícil pero bueno para eso estamos nosotros para apoyarlos mira o hay otras estas también de los de los bebitos que el épolis de recién nacido que estos luego también también es muy frecuente que salen con estos tumorcitos que pues son benignos pero pues si mamás que no saben se mega asustan y es de que mi hijo tiene un tumor tiene un absceso así cuando pues esto es benigno nada más se quita y listo ¿verdad? pero muchas veces por la posición impide que cierre boquita impide que acomode bien su lengua que se alubente bien todo eso y pues también se tiene que quitar lo más pronto porque yo tengo un pediatra que cuando platiqué con él le dije ay pues si tú me los mandas ya hasta más grandes y pues ya me friego me van a odiar me van a ver y van a llorar y todo que así de bebé pues ni se acuerdan se lo hago y ya después soy su amiga otra vez de grandes bien difícil porque pues los tengo que estabilizar todo detener agarrar fuerte que es muy diferente cuando es un bebé que ni se mueve ¿verdad? claro o hay o por ejemplo las perlas o los nódulos también muchas mamis se asustan de que son obsesos o que le está saliendo a mi bebé y pues nada y ya muchas mamás de que esta foto me la había mandado antes una mamá y aquí se la tomamos otra vez de que mira lo que le salieron las perlas de este y yo ay mira y los sí son perlas ¿verdad? y yo sí claro porque los nódulos salen en otro lado ya o sea súper preparadas y listas y ya sin asustarse o por ejemplo esta bebé de que oye es que mi bebé no cierra la boca tú me dijiste que mi bebé debe cerrar la boca no cierra la boca y poner la lenguita ahí entonces pues empezamos desde ahí chiquitos ¿sabes qué? tráemela vamos a empezar desde ahorita para ver qué está pasando vamos a saber vías aéreas vamos a ver todo eso y en y en y en y en colinación junto con pediatras o incluso con audiólogas también trabajo en equipo trabajo en equipo y pues estos momentos son bien bonitos es o bueno hay veces ya cuando ya no llegan aquí cuando son súper bebeditos que ya llegan cuando están erupcionando los primeros dientes y son momentos súper hermosos los bebés súper contentos felices riéndose y y los papás también súper contentos y listos para empezar con la prevención pues claro yo me imagino de que doctora ya le salió el diente qué emoción ya voy a empezar a cepillar todo yo ay sí ya me imagino esa emoción de de los primeros dientitos es como los primeros pasos post todo ¿no? entonces eh empezar a cepillar porque muchas veces de los casos llegan hasta estas situaciones la mayoría de las veces pues es por desconocimiento y costumes de que dale el tecito dale el juguito ay pobrecito solo está tomando agua pobrecito y pues pobrecito qué pobrecito usted que toma jugo y refresco siempre les digo yo eso a mis pacientes le digo ay sí pobre de su mamá que toma eso porque llegan hasta este momento y para qué esperar a esto hasta que ya vemos dientes destruidos estas manchas horrorosas blancas y que cuando llegan aquí pues bueno patrísimo todavía hay mucha prevención que podemos hacer sin necesidad de actuar nosotros y que sea más en casa que hasta que llegan como ya acá que todavía dientes interaccionar y ya tienen lesiones cariosas o sea y la pequeña ya tiene dolor o como estos acá que ya vienen asustados porque ya tuvieron fiebre ya pasaron noches sin dormir ya molestaron a mamá y a papá y ya vienen con dolor entonces ya vienen los bebés asustadísimos con nosotros y en estos casos pues ni modo ya no podemos hacer nada ya tenemos que tratar el problema ¿verdad? no importa porque no no importa cómo porque no lo vamos a dejar así y en estos casos que hay muchos trabajos que hay que hacer la realidad en la especialidad o en así siempre no pues por eso está la sedación o no así pero la realidad no es así o sea muchas veces eso no está en la posibilidad de los padres y pues nosotros los odontopediatas pues la tenemos que echar y tenemos que verlos aquí con contención y poquito a poquito o sabes qué va a ser un piquete vamos a darle todas y a eso ya depende del plan de tratamiento de cada uno pero pues si es súper horrible de rehabilitar cosas así en niños que apenas están cumpliendo los dos años o que ni dos años tienen que apenas erupcionan las muelitas su primer contacto con el dentista sea traumática preventivo o sea es porque ya le van a hacer algo y pues ni modo pero si muchos papás dicen ay son de leche se le van a caer no importa o sea como que también eso tiene que ver mucho con los papás sí y por la información que llega o que también son papás que acostumbran solo a ir al dentista cuando les duele algo o que tienen 1500 restauraciones o que les faltan dientes o cosas así por lo general o una los papás que son así que tuvieron muchísimas experiencias con el dentista son megapilas y llevan a sus bebés desde que sale el diente o otros que no los llevan porque qué miedo y los llevan ya hasta que situaciones así y estas son situaciones horrorosas porque los niños se quedan bien asustados aunque tú le des todo el amor del mundo y lo hagas lo más rápido que el mundo esos 10 minutos que te tardas tú en hacerle la pulpe son los 10 minutos más eternos del mundo para el bebé y para el papá y pues para uno está horrible está horrible hacer esto también hasta como como odontopediatra porque llega el bebé apenas tú estás en el consultor y apenas está entrando la puerta y ya está llore y llore porque ya sabe a dónde viene y la higiene no también porque no hay higiene desde casa sí sí estos bebés siempre empezamos aquí con detección de placa y todos son bebés que tienen muchísima de placa es bien común de que es que no le cepillo porque porque no me deja porque llora y yo siempre les digo miren se acuerdan cuando le empezaron a cambiar el pañalito muchos de los bebés lloran sí sí lloran con la constancia y como lo tuviste que seguir haciendo dejó de llorar claro claro y lo hacías porque no le ibas a dejar la popo ahí embarrada ¿verdad? es lo mismo no es que como en los dientes la placa no se ve o sí se ve pero no te pones a explorarle pues lo dejas ahí pero afortunadamente ya yo aquí les enseño los videos de las bacterias y todo y sí se llevan de que y muchos papás sí cambian y estos bebés son las únicas caries que llegan a tener en su vida y pues de eso se trata ¿verdad? y de ahí aquí bueno también hay por ejemplo este pacientito de acá del que tiene súper destruido ese fue había ido con otro odontólogo y fue que no pasa con el flúor no ya ves que hubo un súper boom de que el flúor era tóxico y no sé qué tanto y todos y todavía hay personas y todavía odontólogos que eso no lo entiendo que siguen que recomiendan que no cuando nada más hay que dosificar ¿verdad? en personas comunes no entiendo pero de odontólogos sí 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 hay un odontólogo de que no con flúor no porque estaba bebé aparte que era un niño de que de que comía súper juguitos ay hasta yo aquí le decía a él ya su mamá el día miren ustedes sin verruenzas porque llegaban con jugo así tomándosele yo ay no entonces y aparte sin remineralizar no sé cómo y que no tiene falta para sus niños con flúor es súper tóxico les digo es que hasta el agua es tóxica depende las cantidades son los que hacen la toxicidad puedes tomar mucha agua y morirte sí claro claro todo está en la dosis en la dosis sí el veneno lo mata la cantidad siempre siempre y pues mira entonces por eso se trata ah mira aquí está lo del hogar dental que es una relación continua entre los papás sobre todo aquí pues el paciente tu pequeñito pero pues aquí es mucho de que hacer la conciencia con los papás mira si te fijas ella vino conmigo desde bueno ella es amiga mía pues desde desde el embarazo todo lo llevamos perfecto y ahora aquí ya la tenemos con su bebé pues empezamos con todo eso y aquí tienen que estar involucrados padres y cuidadores porque hay veces de que abuelitos y todo entonces si ellos están si todos estamos en sintonía podemos a tener un bebé súper sano súper estimulado y tratando de desarrollar así sus capacidades todo su su mejor desarrollo anatómico todo pero qué pasa cuando los bebés van desde chiquitos porque los papás trabajan a las guarderías ah sí también no pues nada pues el cuidado empezar con el cuidado todo eso simplemente la limpieza pues es que lo más general y por ejemplo pacientitos que necesitan masajitos para los cambios hay papás que sí lo hacen hay papás que no los papás que lo hacen cuando ven el cambio que les enseñó ve tu bebé ve la mandíbula como estaba hace un mes y ve ahora que ya sus maxilares están empatados ya están perfectos cuando ven eso es guau lo logré estrellitas lo más felicidad y los que no pues bueno ya digo sabes qué si no puedes no te preocupes cuando ya estemos más grandes actuamos pero por ejemplo hay past mira por ejemplo aquí desde bebita también y ahora ya más grande aquí vamos viendo su crecimiento aquí que no tenía para nada de problemas en nada era una súper ultra comilona y pues se está desarrollando perfecto pero hay otros por ejemplo que estaba viendo así desde chiquito y al momento en que salen los dientes se empiezan a cruzar ok nos hicieron los masajitos porque no lo pudimos ver con el con los maxilares hasta que se empezó la erupción de los molitos por ejemplo está la de acá arriba es una paciente que yo la tengo en control y de cuatro meses para acá vimos ese cruzamiento estaba perfecto y de repente se empezó a cruzar porque empezó a ir a la guardería y sabes que empecé a ver fotos de que mi niño se pone así a hacer la tarea entonces empezó a deformar este maxilar y bueno yo yo de ella atiendo a su hermanito su hermano ella mayor él vino conmigo a los siete años le dije si va un poco de lado postural pero supe que su hermano tenía súper colapsado el maxilar o sea entonces aparte también algo ahí de pues genética que también ya cuando traes de genética ya hay muy poco que podamos hacer ya te va a pasar porque te va a pasar pero mira si te fijas en realidad los maxilares los dos están en buen tamaño aquí se está viendo nada más aquí un problema dental entonces como la niña ya está mega acostumbrada a mí desde chiquita tiene tres años ¿qué hacemos? ¿le ponemos aparato mamá? sí empezamos desde ahorita la niña súper cooperadora súper feliz este niño de acá abajo aquí le corregimos también su mordida y él al momento de quitarle el aparato lloró y se puso muy triste porque él amaba su aparato de Spiderman que él ya se los había enseñado todos en la guardería porque están súper acostumbrados a venir aquí entonces no lo ven nada peor nada malo tomar las impresiones con ellos a pesar de que es algo complicado que a nadie le gusta ellos súper felices y aunque se les salga una lagrinja es de que ¡ay! lo logré porque pues saben que no pasa nada la confianza que tienen en nosotros y en sus papás y en ellos pues aquí se ve reflejado y pues tenemos bebés súper felices y contentos y sanitos por siempre moraleja escojan a su pareja antes de tener hablando de genética pues es que decimos hay una mezcla de maxilares ¿no? y de tamaño de dientes y de todo es muy fácil que podamos tener maloclusiones y mezclas como raras totalmente porque una cuando fuimos al curso para prevenir maloclusiones en bebés una una colega mía nos decía ¡ay! los ortodoncistas nos van a odiar y les decía no te preocupes o sea es una mezcolanza que los ortodoncistas o sea van a seguir o sea esto lo vamos a hacer ahorita pero quién sabe el rato que con sus dientes permanentes va a pasar algo van a salir gigantes o sea y ya pero muchísimo más fácil modificar ya y seguir controlando una mordidita que va creciendo sana a que cuando ya súper curva cruzada que ponle el implante que ahora levántale que sabes que tenemos que operar que acá hasta yo siento que para los ortodoncistas aunque lo sepan y les encanten pues es muchísimo mejor ver algo más manejable más manejable más sencillo mucho más redituable mucho menos estrés mucho menos cansancio físico y mental para uno como dentista también que que un paciente es súper ultra complicado ¿verdad? yo creo que para el paciente que lata de ya atenderse cuando ya es un caos boca si es más complicado ay sí por ejemplo yo fui así antes no existía esto ay mira por ejemplo esto es momentáneo ¿cómo vamos a cambiar estos momentos por momentos de llanto y horribles o sea no jamás y por ejemplo yo fui una niña de que mi mamá estuvo en el ortodoncista y y con máscara y todo lo que ha habido y por haber y pues mi mamá también nos cuidó un chorro pues no había odontología para el bebé pero si nos llevaba a la odontopediatra y todo y pues yo estaba súper bien me empezó a ver que yo tenía esos problemas tuve un mal tratamiento cuando era pequeña cuando estaba en la facultad me empecé a dar cuenta de que yo tengo problemas en mi articulación y ya cuando conocí a mi ortodoncista que fue mi maestro fue ya atiéndeme porque tengo problemas y batallé de ahí o sea volví a usar aparatos volví a usar braquet por segunda vez o sea es bien nefasto es horrible es más horrible usarlo cuando estás más grande es de todo y luego también no por ejemplo tengo una amiga que dice ay no pobre traté bien feo a mi ortodoncista pues sí porque no va bien nefasto ya o sea ahora un implante que me vas a atornillar ahora y decimos porque o ni modo o sea por ejemplo yo también súper sana siempre cero caries pero andale me desmayo y me rompo mis dientes entonces pues tuve que ir al ortodoncista me pusieron cariño todo o sea es lo que platicaba de una plática de prevención a estudiantes de odontología que decía ay sí pero las resinas gastan mucho más con las resinas y o sea eso no va a dejar de existir porque pues la la azúcar y la caries va a seguir y accidentes sí o sea y accidentes y todo eso a todos estamos dispuestos todo eso va a seguir existiendo pero la prevención es súper ultra redituable y es mucho mejor para nosotros o sea aunque uno vea el que no a mí me encanta hacer resinas sí pero cuánto te tardas en hacer una resina cuánto inviertes cuánto en tiempo en costos en en desgaste físico porque los odontopediatras ay no estamos bien fregados del cuello porque pues no todos los dentistas pero por ejemplo pues con dentista no sé de adultos tengo mi mejor amiga es rehabilitadora y me da risa que entre con sus lupas ya ya muy derechita y trabajando así y yo toda acá y que el niño ya se movió y todo o sea mucho más fácil hacer una cita de que 20 10 15 minutos que hacer una de una hora que todo lo que invertiste todo lo que te cansaste que estuviste en cómodo que ha que hagas unas limpias y profis cada 20 minutos súper rápido súper fácil nada de estrés nada de cansancio que puedes hacer mucho al día pacientes felices papás felices papás felices dentista feliz y bolsillo feliz también tú también puedes usar lupas sí no un día me quise poner las lupas y estaba yo así le estaba agarrando la nariz es que a lo mejor la distancia de trabajo va a ser más corta para ti ¿verdad? pero lupas lupas son increíbles sí 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 quiero una sobre todo para cuando hago algo así de coronitas y pulpes y así pero tratamos de ser súper rápidas que a veces no se me se me olvida todo pero sí sí se me antoja ahí las tengo y nunca las uso sí sí conozco pediatras que usa lupas o pediatras ay yo las empezaré a usar no yo solo mis lentes y luego tengo unas pacientillas que que me dicen de que quítate los lentes no te ves bien con lentes y yo ay pero mira por ejemplo esta pacientita que estaba súper acostumbrada a los masajes cuando le le presto aquí a mi sonrisaurio en vez de agarrarlo a checarle los dientes empezó por orden empezó con la carita y empezó a hacerle masajes primero a la carita al bebé al sonri y ya pues cuando le hacemos a ella ella súper tranquila súper cooperadora ay no está bien bonito pero y mira por ejemplo aquí tenemos este bebé este bebé tenía el órgano 61 y 62 fusionados y se fracturó se golpeó en en la en la en la en la cuna cuando estaba aprendiendo a caminar y nada más echó una coronita pero estuvo horrible y estuvo bien difícil hacer ese tratamiento no te si tengo fotos pero no son muy buenas porque pues lo veo ya desde hace tres años y no esas fue un dolor de cabeza arreglar esos dientes y porque total estaba totalmente sin corona del 61 pero el 62 súper bien entonces era ok le hago la pulpec le pongo la corona y luego de que lo platiqué con mis colegas y de que ponle un ponle poste pongo poste pero pues bien difícil porque tenía que y luego la corona pero pues es que estaba el 72 ahí o sea como estaba bien difícil y la mamá no quería que le hiciera un súper bien te pongo así va a duer bien raro y no estuvo bien difícil pero mira no la ha pasado este bebé pues no la pasó muy bien chiquito pero ya ahorita tres años después él es el más feliz cuando viene conmigo me quiere demasiado y yo a él tenemos una súper relación y pues confía plenamente en mí que hasta cuando le digo ay mi amor ahí voy otra vez ok y ya respira perdiendo sí y de que está bien tengo otros niños que es de que ya lloré poquito ¿verdad? hoy lloré poquito no como antes ¿te acuerdas cuando lloraba mucho? y yo ah sí ya lloré poquito y mira por ejemplo ella que ya quiere ser dentista de grande pues aquí le ponemos su guata entonces cuando llega aquí pues es la más contenta también la veo desde bebé y ahora que está pues aquí monitoreando su crecimiento pues está súper bonito es una maravilla y pues para los que nos gusta esto pues está bien padre es un privilegio verlos crecer y estar en su vida así todos los años cada cuatro meses o este pequeñito también es una de las moldidas que les cruzamos y mira que la vimos desde bebé que la mamá dijo es que yo tuve ese problema le digo ¿sabes qué? es que se me hace que no es esqueletar y pues luego lo corrigimos bien fácil con topecitos con masajitos con alimentación de que ¿sabes qué? no le des la cuchara así dásela acá y mucho masticación porque ahora los niños no mastican y que en todo les gusta molido y todo aplastado y entonces eso nos causa también problemas y deficiencias en el crecimiento ¿verdad? entonces quieren morder la zanahoria ¿no? la quieren en trocitos y la manzana o o las carnes carne molida pollito y cosas así cuando todo lo que sirve el la masticación o sea aparte que es algo que tenemos que practicar y practicar y practicar porque no es algo adquirido ¿verdad? entonces no pues llegar a esto es maravilloso y pues mira estos bebés ya nada más vienen aquí citas de control vienen súper contentos nada invasivo nada doloroso no sienten ni la presión ni el dolor del aparato y los que han tenido aparatos son los más felices con sus aparatos y todo eso vamos a ir teniendo también esa esa estos hábitos también que se están generando en el niño se están generando en los papás son papás súper pilas súper cumplidos también se cuidan un poquito más y aparte este niño va a ser un niño que va a pasar esto a sus hermanos a sus hijos a sus amigos y todo porque hasta a sus amigos porque los kinder siempre es de que ay Anita vino contigo ¿verdad? es que ella me dijo y yo le dije a mi mamá que me trajera porque ella vino y es mi mejor amiga y tiene que ver mucho el ejemplo de los papás ¿no? de que los vean ellos cepillándose los vean o sea no hay nada no hay palabra que alcance el ejemplo sí 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 claro todo todo es mejor con el ejemplo y pues entonces pues la la odontología para el bebé hay muchísimo que podemos hacer a mí lo de la prevención de maloclusiones eso que que apenas estoy aprendiendo en práctica lo acabo de aprender de con la doctora Silvia Chedit que fue una de las maravillas que también nos trajo la pandemia porque ella hizo que ella viniera para acá empezar a concursos en línea y vino también ya para acá entonces esa descruzar bebés así en meses a mí me tiene pues de verdad y cuando los papás se se meten y empiezan igual desde chiquitos no wow también los papás se quedan impresionadísimos por ejemplo tenemos un pacientito con síndrome de Down que él desde bebé la mamá eso fue la mamá ella buscó su equipo desde que mi bebé va a traer mi síndrome de Down yo quiero estar mega preparada y mega informada entonces pues ya la checaron de todo lo que te debes de checar de todo y también con nosotros y me dijo es que vi que tienen problemas acá entonces el bebé ya ya sabes el paladar ultra profundísimo problemas respiratorios también podemos tener moldeas cruzadas la la hipoglosia todo eso entonces ¿qué necesitamos aquí? estimular estimular entonces empezamos con masajitos empezamos quitamos uno la retronatia en un mes porque ella ella vino cuando tenía dos meses dos meses vino cuando tenía dos meses y lo quitamos al ¿cómo se llama? lo quitamos al me la retronatia y el paladar que tenía ultra profundo ya cada vez está más amplio ya estaba descendiendo está pudiendo ya esta vez que lo vi no tenía moquitos entonces va a empezar a respirar mejor que claro que son que va a tener patrones que son que son propios del síndrome pero si los podemos mejorar ¿verdad? o que no se hagan tan que no de que ay es así así lo vamos a dejar porque ella es así no ¿y la odontología del bebé hasta qué edad? no recuerdo si lo comentaste pero hasta qué edad de qué edad de qué edad es de los 0 a los 36 meses a los 3 años de 0 a 3 años ok ok ya a los 3 años ya dejan de ser bebés pues no se sigue en algunas cosas se siguen se siguen tratando como bebés pero por ejemplo ya cambia el ortopedia todo eso por ejemplo los masajitos y todo eso se puede hacer mucho mejor cuando no tienen dientes cuando ya tienen dientes esperamos hasta tenemos el tiempo contado hasta que salen las molares las primeras molares y luego ya después ya pasan a otra que ya tenemos que estimular diferente y probablemente ya no podremos hacer mucho pero si si podemos que no se complique tanto con los masajes que igual ya no lo vamos a poder corregir por eso es importante que vengan con nosotros desde el primer diente ¿verdad? o antes antes o y ya después ya se empiezan a tratar diferentes y dependiendo cada niño son bien diferentes por ejemplo esta pequeñita y era bien madura desde bien chiquita aquí apenas le estaban ilusionando las cuatro tenía que iba a cumplir dos años cuando la empecé a ver no y ella súper súper madura y ella súper hablaba y todo entonces a ella la tengo que tratar diferente ya como una niña más grande pero hay niños que pues no todavía jugamos y hay niños que no los revisamos en el sillón no los revisamos en la alberca de pelotas lo reviso en mis piernas lo reviso en el piso todo porque pues todo de acuerdo a su a su madurez cognitiva ¿verdad? muchas veces a la edad pues no es nada más nos guía sobre cómo en los procedimientos que podemos hacer el consultorio se ve súper bonito deberías mostrarnos un video ay muchas gracias bueno mira te ven como unas nubecitas atrás ¿o qué son? sí déjate la voz a mí me encanta aquí tengo mis nubes aquí y lo pusimos aquí estas nubes es así como si fuera el cielo y aquí es la noche aquí voy a poner unos cohetes y uno amo el espacio qué padre sí y luego acá acá es el día y aquí es la noche y acá cuando entran les ponemos sus nombres este es el pacientito de ahorita aquí ok es como con gis o algo así sí y aquí les encanta porque luego se ponen a colorear ellos también ay aquí está este es un muralito que que estoy haciendo de de Halloween hacemos spirit week nos disfrazamos todos nos venimos todos disfrazados y los niños también y damos premios y aquí lo vamos poniendo y acá de los regalos que ellos me dan ok qué bonito tienes también el muro de cero carias o algo así ah sí vamos estamos haciendo el un muro de reconocimiento del paciente estrella y todo así que va a estar afuera y ese va con la intención de motivar porque si hay pacientes que si les digo no tú eres el paciente estrella ya no se ponen tan pilas porque y ellos vienen así súper ultra limpios porque no quieren dejar de ser el paciente estrella y la alberca de pelotas no la vi ah es que se está allá afuera porque bueno vamos está afuera que tenemos aquí un también aquí tenemos pediatra entonces tenemos el área de espera para los niños para las becas de pelotas para que jueguen ay qué padrísima qué bonito consultorio gracias sí la verdad me gusta mucho y acá en el pasillo donde vamos a poner el cuadro de olor ok sí me encanta siempre que hago video con odontopediatras que me enseñen su consultorio porque los son tan bonitos ay sí está bien padre y luego cositas así por ejemplo a mí sonre y el dinero todo eso me encanta y le llenas todo tu material interactivo y cuando vamos a comprar los premios que siempre por ejemplo llego a mi casa y mi esposo es de que ¿qué compraste? puedo ver porque siempre nos quedamos con unos juguetillos para mí sí yo aquí tengo unas cuantas de gomas que he comprado y cosas así que igual me las quedo o acá hay niños que me dan estos regalos niños que se acuerdan de mí sus vacaciones me traen concha ay qué lindos o de que mira hicieron una piedra de que para ella le pareció un diente entonces ay qué lindo se acuerdan de ti se traen regalitos se quieren y mira con estas explico las las clases de mordidos clase 2 ay yo lo he visto en internet ese clase 2 se vera los necesito en mi vida el tiburón es la onda todas las clases son mis favoritos son padrísimas y me da mucha risa siempre que voy al Oxxo salgo con algo estos los encontraron en los Oxxo ¿cuáles? ¿cuáles son los Oxxo? el tiburón el tiburón y este en los Oxxo ah lo voy a buscar yo quiero un tiburón y este lo compré en Guadalajara me lo traje y este sí aquí pero sí voy con mis amigas y lo que compraste ahora y yo mira lo que encontré sí ustedes son como niños eternos eso me encanta sí mi mejor amiga la que es rehabilitadora ella siempre le dije oye y la flor es así la que es lechosa y luego me dice ay odontopediatra no sé si así la agüita la agüita que duerme ustedes tienen como palabritas para las cosas para no decirle jeringa para no decirle sí sí todos tenemos un día no pudo venir mi asistente y vino el asistente de mi amiga y le dije me pasan las burbujas y él así ¿cuáles burbujas doctora? y fue literal por las burbujas y yo no la justicia y se llega con el palo de burbujas y yo no no las burbujas y lo ah sí el cartel el cartel y yo sí sí burbujita el anestésico ¿era? sí sí ah sí yo le digo burbujas que son burbujas que las capturan los bichos ok sí diferentes nombres de cositas porque no lo pueden decir para que no se asusten los niños sí que hay otros niños que tienes que ser súper literal hay otros que por ejemplo los que tienen autismo o por ejemplo ella ella sabe la anestesia ella ya sabe que hay aguja y hay todo ella no la puede engañar porque si los engañas pues ya pierde su confianza ¿verdad? sí entonces hay otros o por los que tienen autismo con ellos también pues tienes que decirle la verdad y todo y explicarlo pero quitarles el peso que tienen los instrumentos que pues para uno ellos los ven gigantes y terroríficos pero en realidad no es verdad yo por ejemplo la mía la fundo le pongo una funda de cocodrilo y así ya la ven y ya aproximadamente estoy por tener la esa la peli la la sobreprobar qué tal y pues ya te le va a ir quitando ahí la el peso que tienen las cosas porque la sangre cómo les asusta a los niños luego también ven sangre y yo pero la sangre mira son soldaditos que vienen a curarnos y así y ahí tengo un chorro de videos educativos de esos de que nos ponían en la primaria de no sé si te acuerdas que había uno de ese del de la sangre y de que cómo llegaban cuando te cortabas y que llegaban en un submarino los glóbulos blancos y los rojos y todo eso siempre estoy porque cómo se asustan cuando ven sangre y ya es de que ah ok no pasa nada ya me está curando ¿verdad? y yo sí ya están tus soldados rojos ok y sí sí es súper lindo tratar con niños bueno no es lo mío pero yo veo agradezco que existan odontopediatras y agradezco que hayas venido hoy aquí a Odontoblog platicar un poquito de odontología para el bebé me encanta y eres bienvenida cuando quieras recuérdales a todos los que te están viendo en qué redes sociales te pueden encontrar estoy en mi Instagram como Odontopediatra Lineth Zavala creo y también en Facebook estoy por abrir mi canal de YouTube porque hago varios TikToks para estar ahí en Instagram tengo a los papás y en TikTok tengo a los niños entonces voy a empezar a abrir mi canal y pues aquí en Durango y en Guadalajara en Cepo cuando quieran nos vemos los invito al Congreso del Bebé del Próximo Año que está padrísimo vienen muy buenos ponentes y pues ahí muchas gracias a ti por invitarme me encantó gracias nos encanta tu energía y todo tu conocimiento que trajiste aquí les vamos a dejar abajo las redes sociales de la doctora para que la sigan sigan da muchos tips y la quieren también contactar si están en Durango y quieren llevar a sus bebés pues ya llévenlos ya para hoy ya es tarde pues muchas gracias un abrazo hasta Durango nos vemos hasta un próximo video gracias doctora nos vemos gracias bye bye